Vamos ahora con otro tema, puesto que Mónica corresponde a hablar sobre economía. Así es, es importante. Hemos invitado para eso al economista Enrique Castellanos de la Universidad del Pacífico, quien nos va a explicar cuál es la estrategia que se haya detrás del anuncio de la atribución de bonos a los más vulnerables, en este caso no a las familias, sino a individuos. Señor Castellanos, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿tiene usted la cifra exacta de los que recibirán estos bonos? Bueno, tengo el anuncio oficial, no hablan de hasta 13 millones de peruanos, ¿no? 13 millones, sí. Y eso daría un gasto total para el horario de 4.550 millones de soles, ¿no? Esto supone que se va a dar a más de la mitad de los adultos del Perú. Sí, efectivamente es así, ¿no? Sí, sí, ya en estos 13 millones, ¿no? Ahora todo un reto realmente llegar a tanta gente con todas las limitaciones estructurales que tiene el Estado, ¿no? El año pasado cuando se hicieron, se tomaron con varias trabas, ¿no? Que no hay mucha gente bancarizada, que no hay las agencias bancarias y los puntos de contacto disponibles. Las bases de datos, pues no son a veces las más actualizadas. Pero, bueno, creo que ahora lo que están tratando de hacer, llegando a 13 millones, o tratando de llegar a 13 millones, es pecar por exceso que por defecto. Es decir, tratando de darle a todos y que nadie o casi nadie se quede sin su bono, ¿no? Ciertamente, yo justamente en la conversación que tuve con el primer ministro, el señor Bellido, le hice hincapié en la pregunta sobre cuál era el universo. Y claro, cuando me dijo 13 millones, la verdad es compleja, no solamente por el monto, sino por la forma de llegada. Y en todo caso también señalar que iba a ser un bono individual. Es decir, si en una familia hay varias personas, ese bono llegaría a cada una de estas personas. Así es, ¿no? Ese es, como tú bien dices, es por persona, ¿no? Y, sí. Pero, ¿qué impacto, digamos, en la economía podría tener? Es decir, primero, según lo que ha dicho el titular de Economía, ya después del anuncio que había hecho el PCM, que sí tienen el dinero para manejarlo. Pero eso, en términos económicos, más allá de aliviar por un par de semanas las posibilidades de una persona, ¿cuál sería o podría ser, digamos, la motivación económica y de impacto en nuestra realidad económica en pandemia todavía? Mira, en general, te diría, el monto, si bien es importante, estás hablando de 0.58% del PBI y es un, como se dice, es un solo pago, ¿no? Realmente el efecto se va a diluir muy rápido, como tú bien dices, en 15, en 30 días vamos a estar casi en las mismas, ¿no? Más allá de dar estos paliativos, la idea es retomar el crecimiento económico y dejar esta pasmosía en la que estamos ya hace meses, ¿no? Ese es el camino. Esto de acá es una Coca-Cola en un largo viaje donde todavía nos falta un precio bien largo, ¿no? Señor Castellanos, buenos días. Buenos días. Usted habló, efectivamente, de algunas dificultades que se pueden presentar en la entrega de estos bonos y más aún tomando en cuenta el universo al que se espera llegar. Pero, ¿cómo se podría, diríamos, dinamizar esta situación? ¿Cómo se podría establecer la estrategia de entrega de estos bonos en comparación con el proceso que ha habido ya, desde que comenzó la pandemia, para evitar errores que se han cometido en su momento? Mira, espero que, como tú bien dices, hayan aprendido un poco de algunas limitaciones y errores que se dieron en el año pasado, ¿no? Para empezar, esto se hace en base a un padrón que tiene el Sistema de Focalización de Hogar y SISFO, que lo maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el MEP. Este padrón se supone que se actualiza, pero en algún momento yo he tratado de entrar al padrón y ver cómo se hacía, y no es tan fácil. O sea, tienes que entrar a la web o hacerlo presencialmente, lo cual tiene sus bemoles y, obviamente, no todo el mundo tiene la, digamos, la pericia necesaria para hacer esto, ¿no? Este, el otro tema es usar todo el sistema financiero y no solo las agencias o los cajeros que tiene el Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene menos de mil cajeros, como de 150, y tiene cajeros automáticos, me refiero, y agencias son como 630, 640. Tampoco sea baso, la idea sería usar todo. Entonces, y encima tienes el problema de que la bancarización en Perú está en el 40%, más o menos, es decir, 4 de 10 usa un banco. Por ahí algunos dicen que es un poco más, pero que sepan y usen efectivamente cuenta bancaria es la mitad. Entonces, tienes todos estos condicionantes y hay que llegar con cierta rapidez, ¿no? Para mí todo un desafío. Espero que hayan tratado de afinar esos canales, porque una cosa es efectivamente decir vamos a repartir a 13 millones de personas y otra cosa es que efectivamente lleguen, ¿no? O sea, ahí hay todo un tema administrativo y logístico donde el gobierno particularmente no nos destacamos por ese tipo de buenas ejecuciones, ¿no? Bueno, ojalá que esta vez, como usted dice, hayamos aprendido de los errores que se cometieron en las distribuciones anteriores de bonos y que estos puedan llegar de una manera eficaz y a tiempo a quienes los necesitan, aunque nos he hecho saber que la medida, según una metáfora alimentaria, no es sino una Coca-Cola a lo largo de una travesía del desierto. Ahora, preguntado solamente para hacer el final, preguntaba a mucha gente sobre el bono, lo que decía la gente, yo quiero trabajo, a mí no me den bono, dame trabajo. Y ese es un tema que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Enrique Castellano. Recuerdo que usted es un economista profesor de la Universidad del Pacífico. Vamos a escuchar anunciantes de RPP, después de la cual conversaremos sobre...